Desde las 8 de la mañana, un grupo de personas que pertenecen a la Policía Penitenciaria en el CAI Antonio Bastida de Paz, aquí en Pérez Celedón, y vecinos de este centro penal, se manifestaron de forma pacífica por las afectaciones que depara el bloqueo de las señales celulares. Este movimiento fue como una forma de apoyo a la manifestación que se realizó en San José. El motivo de la manifestación de hoy es apoyar desde los centros penales, que estamos un poquito más alejados del área metropolitana, el movimiento que se está realizando hoy en San José. Los compañeros se están movilizando hoy a casa presidencial. No el sindicato UNT, es un sindicato de diálogo. Hemos tratado de dialogar y no se puede. Entonces, ya optamos por esta manifestación pacífica, los compañeros se dirigen a casa presidencial. Hoy acá les brindamos el apoyo. No nos manifestamos en contra del bloqueo de la señal celular. Eso hay que dejarlo claro. Nosotros estamos completamente de acuerdo. Pero lo que no nos parece es que los vecinos de las zonas aledañas, que los funcionarios, tanto policías como área técnica, incluso profesores, se vean afectados con el tema del bloqueo. Pérdida de citas médicas y baja en clientela de negocios son parte de las quejas que expusieron los vecinos debido al bloqueo celular. Vea, mi afectación es que, digamos, yo soy una persona, digamos, que padezco de una enfermedad demasiado severa, que se llama psoriasis. Resulta ser que, bueno, a mí me salaron aquí de Pérez y León para el Hospital San Juan de Dios. San Juan de Dios no pudo comer medicinas, entonces ellos acudieron a biología. Resulta ser que eso es demasiado difícil, demasiado difícil. Y en el momento, en cuanto ya se dio, digamos, de que sí podían acceder para la medicina mía, que tiene un costo muy caro, ellos estaban pendientes y muy preocupados por mi situación. Resulta ser que de ahí duramos un gran tiempo que no se podía, definitivamente no podíamos comunicarnos. O sea, no tenía acceso al teléfono para nada y ellos no lo ven por WhatsApp, ¿verdad? Y hasta los momentos se me han perdido citas. Yo he perdido citas por eso, ¿verdad? Me tocó que comprar, digamos, otro sistema diferente para poder, digamos, poderme ubicar un poco para tener, pero por días me funciona, por días no. O sea, el teléfono para mí pasa bloqueado. El negocio mío lo divide en la malla de la cárcel y me bloquean el teléfono y yo dependo del teléfono al 100% para recibir llamadas de los clientes y viceversa, ¿verdad? Ya he tenido quejas de algunos clientes que no regresaron o no vienen más a mi negocio por el bloqueo, porque también dependen del teléfono. Entonces, prácticamente esa es mi queja. Y otra cosa, nosotros tenemos más de 50 años de estar viviendo aquí en la zona y creo que merecemos ese derecho de poder mantener el teléfono desbloqueado. No han tomado en cuenta que nosotros como vecinos necesitamos comunicarnos. Muchas veces hay emergencias y si no podemos hacer una llamada, ¿cómo la hacemos? O sea, el 911 no nos va a recibir una llamada por WhatsApp. No, no han tomado en cuenta. Al final de cuentas, los reos ahí adentro siempre siguen haciendo de las suyas. El bloqueo no ha servido de mucho. Ha afectado más a los vecinos, que hay algunos que duran hasta tres días con un bloqueo, y llaman y no se desbloquean. Que yo vivo sola. En cualquier momento tengo que llamar a alguien, porque yo padezco y el teléfono no me sirve. Yo vivo sola, vivo cerca de mis hijos, pero yo duermo sola y todo. Y voy a llamar a alguien y yo no puedo. En el lado de los funcionarios penitenciarios, Alejandra Araya, representante de los trabajadores, explicó lo que enfrentan con el bloqueo. Hay que tener en cuenta que nosotros no tenemos un horario normal. Nosotros trabajamos en un rol de 7 por 7. ¿Qué significa esto? Yo trabajo 7 días de lunes a lunes acá adentro, sin derecho a salir, a menos que sea a una cita médica, a un trámite judicial. Estamos acá vendiendo nuestra fuerza de trabajo. Y tenemos 7 días libres. Los 7 días que estamos acá adentro nos bloquean. ¿Qué significa esto? Yo soy madre, no me puedo comunicar con mi hijo. Es un tema de que el arraigo se pierde. Mi hijo es crónico en algunas cosas. Nos han llamado para adelantarnos citas o para darnos citas. Y no se han podido comunicar porque estoy bloqueada. Se ha enfermado. Y me avisan, no soy la única. Hay compañeros que se dio cuenta que la mamá estuvo en el hospital hasta que ya había salido. Un compañero que se dio cuenta que el hijo tuvo un accidente hasta el lunes que salió. O sea, son situaciones que mentalmente nos agotan. Porque el estar ahí adentro 7 días es mentalmente agotador. Y ahora nos quitan la comunicación. El ministro ahora sí nos llama al diálogo. Después de la rueda de prensa que se hizo, nos invita al diálogo. Donde desgraciadamente para que él nos responda tenemos que ponerle un recurso de amparo. Él dijo, estamos trabajando en las soluciones. Ya hicimos consultas. Por favor envíenos la consulta que hizo. La estamos esperando. Sobre este tema y el movimiento de este lunes, esto fue lo que indicó el Ministerio de Justicia y Paz. El día de hoy hemos venido aquí a Casa Presidencial a dialogar con ellos. Yo creo que es atendible una especie de reunión de este tipo para irles explicando lo que venimos desarrollando desde el Ministerio de Justicia en favor de la Policía Penitenciaria. Pero quedando claro que hay un absoluto apoyo por parte de Presidencia en esta materia. Dejamos claros todos los aspectos que ellos estaban cuestionando y se fueron agradecidos por el esfuerzo, la entrega y dedicación que estamos dando en esta materia. Lo que quiero dejar claro es que para nosotros y para Casa Presidencial la labor de la Policía Penitenciaria es trascendental, es importante, requiere de mucha entrega, de mucha mística y eso se ha visto en el resultado operativo. Y obviamente existe la obligación y el deber de nosotros de procurar cambios que vengan a mejorar de una manera sustancial las condiciones laborales de todos ellos. Esta manifestación transcurrió de forma pacífica.